en el momento que tú respondes la llamada hay un bot el cual se encarga de recuperar ese mensaje que te acaba de llegar y que no tuviste tiempo de eliminar porque justamente en ese preciso momento te acaban de llamar de esa forma acceden a tu whatsapp te sacan de tu cuenta y imagina que en cualquier momento independientemente de lo que estés haciendo estés ocupado o no te llega una notificación de tu aplicación de whatsapp donde te dice que están intentando acceder a tu cuenta desde otro dispositivo acto seguido te llega el mensaje de los seis dígitos el cual no debes compartir con nadie si quieres saber más yo soy gustin gómez y te invito a que te quedes te pongas cómodo para que para contarte esta historia una vez te llegó la notificación te llegó el mensaje inesperadamente te va a llegar una llamada a la cual te recomiendo no contestes porque de esta manera pueden apoderarse de tu whatsapp y va a ser muy difícil recuperarlo ayer encontraba lo más tranquilo revisando mi celular cuando de repente me pasaron este tipo de situaciones las cuales detecte al finalizar el vídeo te voy a decir cómo fue que puede yo darme cuenta de esto está viendo a un vídeo de cocina cuando de repente me llegó este mensaje me llegó la notificación y lo primero que hice fue ponerme algo nervioso pues esto no es normal seguido de esto había recordado algo que me puso bien alerta en ese momento por lo cual no me despegue de mi celular que es este tipo de estafa consiste en que ellos van a intentar acceder a tu whatsapp seguido de eso te van a llamar pero nunca respondas esa llamada aquí hay varias red flag que tienes que estar alerta seguido de esto me llegó una llamada de código estadounidense esta llamada obviamente no la atendí seguido de esto no solamente me llegó esa llamada sino que seguido me llegaron cuatro llamadas de línea venezolanas o sea eran de código 0412 y 0416 y cuatro números y los cuatro números eran distintos de qué manera puedes curarte en salud o prevenir este tipo de cosas número uno y esta es la más importante de todas activa la verificación de dos pasos esto lo encontrarás en la sesión de ajuste lo cual es establecer un pin de seis dígitos de esta manera no puedan acceder a tu whatsapp les cuento que esto lo puede detectar debido a que hace cinco días hace cinco días exactamente me encontraba viendo youtube shorts y me conseguí con un canal el cual me llamó la curiosidad es por este vídeo a esta persona le pasó exactamente lo mismo este canal se dedica a lo que es la programación y la ciberseguridad esto que te estoy diciendo no es algo nuevo de hecho ya tiene varios meses y hay varias personas inclusive personas públicas a las cuales les han robado su whatsapp y les ha costado recuperarlo de qué forma lo hace fácil ellos te llaman en el momento que tú respondes la llamada hay un bot el cual se encarga de recuperar ese mensaje que te acaba de llegar y que no tuviste tiempo de eliminar porque justamente en ese preciso momento te acaban de llamar de esa forma acceden a tu whatsapp te sacan de tu cuenta y colocan esta verificación de dos pasos para que tú no puedas recuperarlo no estoy seguro si es posible recuperarlo una vez hayan colocado la autentificación de dos pasos sin embargo en caso de que pudiera ser tardaría uno quizás dos o tres días a eso súmale que no seas el único que sea víctima de este tipo de robos una vez acceden a tu cuenta lo que van a hacer es contactar a tus contactos o a tus familiares amigos valga la redundancia para seguir el mismo procedimiento en otros casos te llaman haciéndose pasar por algún amigo o algún familiar diciéndote que te colocó en sus contactos para que te llegara un código para él recuperar su whatsapp este código no le pertenece a ese número te pertenece a ti y una vez tú se lo das ahí ya perdiste este tipo de situaciones no quiero que le pase a más nadie por cierto quiero quiero darle crédito al canal donde yo vi esta información que si no fuese por este canal no tuviese no tuviese mi voz y cómo fue que yo me di cuenta tú dirás oye a uno lo llaman en cualquier momento a uno recibe mensajes en cualquier momento resulta y pasa que yo tengo dos líneas la cual una tengo desde hace 10 años y la otra apenas tiene un año conmigo esta línea esta segunda fue la que utilizaron para intentar hackear yo a estas alturas todo el mundo tiene celular con doble 5 y la mayoría de los teléfonos android te permiten instalar dos whatsapp para tu manejar ambas cuentas ya bien sea por número personal un número para el trabajo y de esta manera filtrar a tus contactos pero me ha preocupado mucho ya que hoy pude haber sido yo mañana puedes haber sido tú mañana puede haber sido un amigo sin embargo la mejor manera de prevenir esto es curándose en salud autentificación de dos pasos esto hará que si la persona te intenta hackear le va a pedir este código y otra cosa cada vez que tú accedes a whatsapp te va a pedir el código de vez en cuando para que de esta manera no se te vaya a olvidar pero qué pasa si se te olvida bueno cálmate tranquilo fácil hay un otro método por si acaso se te llega a olvidar que es un correo que va a ser tu correo principal donde vas a recuperar esta clave eso sí te pido que tengas mucho cuidado con los correos por si no han visto hace dos vídeos de este intentaron robarme mis cuentas de google en la cual hasta se vio involucrado mi canal de youtube y esta vez no fueron rusos esta vez hay gente de aquí de venezuela porque cómo se explica de que un número venezolano te intenta hackear porque para que para que recibas una llamada de un número venezolano tiene que ser un teléfono venezolano que esté dentro del territorio nacional hice una investigación y también estuve viendo que en colombia también han pasado muchos estos casos de hecho hubo un legislador de colombia y recientemente ayer cuando me pasó esta situación a las cuatro horas una reconocida médico de aquí de mi ciudad vallela pascua fue víctima de este ciberataque desconozco si recuperó su línea su número o si aún está en ese proceso y te invito a que esta información la difundas este vídeo compártelo con tus amigos para que no sean víctimas de este tipo de hackers no se olviden suscribirte si aún no lo has hecho también coméntame si te ha pasado este tipo de situaciones déjalo aquí en los comentarios para que de esta manera podamos prevenirnos y ayudarnos mutuamente me despido yo soy gustin gómez bye bye si les quieren nos vemos luego y